Andan unos federales por las calles de Terán Por no despertar sospechas, visten de particular Buscando a Mauro García, el temible criminal Se le achacan unos robos en Guadalupe La Coya Se le achacan contrabando de varias cargas de drogas Andará en Quintana Roo o en la Baja California Desde que mató a Daniel, a la cárcel no ha caído Desde que mató a Manuel, aumentan sus enemigos Solo un estorbo le queda, con la chica no ha podido Por ahí dicen que lo vieron, paseando por la puntilla Ese barrio popular, de Terán su maravilla Gastando mucho dinero, burlando a la policía Los cantares de las aves, allá por la nogalera Están arrullando a Mauro, ese corazón de fiera Y los buitres en el monte, de sus primeras se alimentan Afortunado en amores, y jugadas son del dinero El penal de Monterrey, indulta a los prisioneros Ten cuidado amigo Mauro, con los hombres traicioneros Música Música ¡Gracias!